¿No te preocupes? Shoto le preguntó, con el ceño ligeramente fruncido. Él está diciendo cosas así sobre mí, pero ni siquiera me conoce. Yo, Shoto, está bien. Después de hoy, no lo verás y volveremos a la escuela. Ella le dijo, ahora arrepintiéndose incluso de haberlo mencionado. Ni siquiera pierdas el tiempo con él. Dijo algunas cosas pero sé que están muy lejos de la verdad. Lo que importa es que ahora estás aquí y pasamos la primera ronda, ¿de acuerdo? Mirando hacia atrás por encima del hombro, Shoto no pudo evitar mirar a Lloras y una vez más, confundido y molesto por lo que sea que le había hablado a Katara. Sin embargo, al sentir su suave mano en su brazo, respiró hondo y volvió a mirarla. Está bien. Gracias. Él no te conoce como yo. Simplemente olvídalo y vayamos con los demás. Dijo mientras lo arrastraba, exhalando mientras caminaban. Queriendo que ambos olvidaran lo que la molestaba, Katara ahora se concentró en ver a los demás y quienes habían fallecido. Para su emoción, ahora vio que Izuku y algunos otros también estaban aquí, junto con Kirishima riéndose con Sero y Kaminari. ¿Ves? Te dije que más de nosotros estaríamos aquí ahora. Oye. Mira a quién tenemos aquí. Kirishima sonrió al ver acercarse a Katara. Escuché de Shoji que ustedes fueron los primeros en llegar. Sonriendo, ella asintió. Sí. Nos preguntábamos cuándo llegarían todos los demás. Me alegro de que ya tengamos tantos en nuestra clase. Uh, du. ¿Por qué crees que esas otras clases intentaron eliminarnos? Saben que todos lo lograremos. Kaminari sonrió. Estas otras clases nos han estado apuntando. Parece que no tomaron en cuenta cuánto hemos mejorado desde el festival. Añadió Shoto. Diablos, sí. No puedo imaginar si yo mismo de entonces hubiera intentado tomar esta prueba. De hecho, puede que haya sido el primero en ser sacado. Kaminari admitió. Si bien estaba feliz de ver a muchos de sus amigos aquí, la sonrisa de Katara se desvaneció una vez más cuando vio que Tenya y algunos de los demás aún no estaban aquí, incluidos Mina y Tokoyami. De repente, el orador anunció una vez más el número de participantes que habían pasado, que ahora ascendían a 80. ¿Completaron 10 más tan rápido? Los demás realmente están acercándose. Sí, esperemos que lo logren ahora. Añadió Jiro, silbando mientras se frotaba el área vendada de su cabeza. Katara notó la herida y se acercó preocupada. ¿Te lastimaste ahí afuera? ¿Qué pasó? Solo unos imbéciles que intentaron arrinconarnos, refunfuñó Jiro, me dispararon en los huevos para quitarme la audición. Sin embargo, los recuperaste, se rió Kendo mientras se acercaba a ellos, al final lo noqueaste con ese golpe. Oye, estaba horneando en esa habitación en la que nos encerraron. Esa chica soldadora se lo merecía totalmente. Jiro siseó. Aquí, déjame ver eso. Dijo Katara mientras abría su guante y sacaba un puñado de agua. Levantando el shere, lo colocó sobre la herida de Jiro y activó su curación. El ligero brillo de su mano fue seguido por un suspiro de alivio de la chica de los auriculares haciendo reír a Katara. No es tan malo, lo puedo decir. Solo dame un segundo. No, no, tómate tu tiempo. En realidad, se siente bastante bien. Jiro murmuró haciendo reír a las otras dos chicas. De todos modos, todavía quería agradecerte a ti y a los demás por haber llegado antes, dijo Kendo en voz baja mientras colocaba una mano en su cadera. Por un segundo pensé que me iban a dejar para intentar salir. Poniendo los ojos en blanco, Jiro agitó la mano. ¿Qué, crees que íbamos a dejarte? Estamos todos juntos en esta prueba. Sí, pero, aún así. No es como si hubiera sido parte de ustedes por tanto tiempo. Kendo se encogió de hombros. La mayoría de la gente probablemente se habría ido para asegurarse de que ellos y sus amigos salieran primero. Bueno, no somos la mayoría, replicó Katara, sin necesidad de preguntar qué pasó para darse cuenta de lo que estaba pasando. Ahora eres uno de nosotros. Nos mantenemos unidos. Kendo no pudo evitar sonreírle al maestro agua. Bueno, te lo agradezco. Gracias. Detrás del grupo de estudiantes de 1A, Bakugo estaba solo mientras bebía un vaso de agua. Mirando hacia arriba, lo fulminó con la mirada cuando vio a Katara alejando su mano de la cabeza de Jiro, siseando para sí mismo con frustración. Bebió su vaso y se secó la barbilla antes de grunir para sí mismo. Algo no está bien. Desde la escuela, Air Lopes parece seguir adquiriendo nuevos poderes todo el tiempo. Agua, hielo y luego sacar mierda del aire y de las plantas. Y ella también puede curarse, como sea que funcione. Dejó caer su taza de golpe y se giró para dirigirse al baño, empujando a varios otros estudiantes hasta que se encontró solo en el baño silencioso. Se paró por un momento antes de ir al fregadero y abrirlo, tomar un poco de agua y salpicarse la cara. Al ver el agua correr por el desagüe, su mente volvió a esa noche, todavía tan fresca en su mente. Escuché lo que quería ese bastardo de All for One, quería tomar su poder para probarlo por sí mismo. Fue lo mismo que le hizo a esa gatita. Pero por alguna razón, no pudo quitárselo a Air Lopes. Lo fulminó con la mirada y se miró a sí mismo en el espejo. ¿Qué diablos está pasando ahora? Secándose la cara, Bakugo salió del baño y regresó al área principal donde estaban todos los demás, con los ojos fijos en Izuku una vez más. Ambos miraron en silencio por varios momentos, el adolescente de la explosión exagró por la nariz y se dio la vuelta. Ahora tenemos dos peculiaridades que no tienen ningún sentido en esta clase. Tengo una muy buena idea sobre Reku. Ahora para averiguarlo en Air Lopes mientras Bakugo se alejaba de mal humor, Izuku no pudo evitar tragarse el creciente nudo en su garganta, esperando estar de alguna manera equivocado acerca de lo que escuchó antes. Pero, lo que dijo fue lo que yo dije esa noche después de las batallas simuladas. Pensé que se olvidó de lo que se me escapó. Pero, Izuku... ¡Ak! Izuku gritó por el repentino toque en su hombro, volviéndose para ver a Momo mirándolo con preocupación. ¿Uh, Ku qué pasa? Estaba preguntando cómo te fue el tiempo que pasaste ahí fuera, pero luego empezaste a distraerte, ella frunció el ceño y le frotó el brazo. ¿Estás bien? Ese sí, estoy bien. Él se rió entre dientes y se frotó la nuca. Lo siento. Fue un poco loco, pero cuando Uraraka y Sero se encontraron conmigo, me ayudó a salir del apuro. Oh, ¿casi te eliminan? Preguntó preocupada, pero luego notó que su rostro se ponía de un tono rojo brillante. ¿Izuku? ¿Qué pasa? Izuku comenzó a sudar profusamente cuando de repente recordó su encuentro cercano con Kami en el campo de pruebas, no queriendo que nada de eso llegara a Momo. N no, no, no. Nada loco en absoluto. Forzó otra risa, solo para estremecerse ante la ceja levantada que recibió de la persona que le gustaba. ¿Izuku? ¿Qué, qué está pasando? Le preguntó, mirando para ver a Uraraka darse la vuelta de repente, notando el tono rosado claro en el rostro de la chica de gravedad. Tomando aire, Momo sacudió la cabeza por un segundo para tratar de mantener sus pensamientos limpios, aunque el ceño fruncido decía lo contrario. Ay, hay algo que necesites decir. No. Nada en absoluto. Izuku suplicó. No es como si algo malo hubiera sucedido y, yo mi dorilla. Eso fue una locura. Zero silbó mientras le daba una palmada en la espalda al adolescente de pelo verde. Cuando Uraraka y yo te salvamos de esa chica desnuda, pensé que, Zero dejó de hablar mientras miraba sorprendido, solo para reírse internamente cuando sintió que Izuku jadeaba y los ojos de Momo se salían de su cabeza. Oh, ¿estaban ustedes dos hablando? Qué pena, no debería haberlos interrumpido. Ahora los dejaré solos. Se giró y se alejó rápidamente, ocultando la enorme sonrisa que tenía por lo que había creado. Izuku, escuchar su nombre susurrado en ese tono solo hizo que Izuku se estremeciera en el acto, volteándose vacilantemente para ver a Momo mirándolo fijamente sin comprender. ¿Ese sí? Puedo hacerte una pregunta sencilla, por favor, la creacionista estaba extrañamente tranquila mientras cerraba los ojos y juntaba las manos, solo para luego crear otra cadena y romperla entre sus manos. ¿Qué quiso decir Zero con esa chica desnuda? Si alguna vez hubo un momento en el que Izuku podría haber muerto de miedo en cualquier momento, sintió que podría haber sido ahora mismo. Uh, ¿puedo explicarlo? Por favor, explícamelo. Pasaron varios minutos más en la sala de espera mientras la clase A esperaba a que terminara la primera parte. Katara estaba cada vez más preocupada mientras escuchaba al locutor cada vez que otro estudiante calificaba, esperando ver a Tenya y los demás entrar por la puerta. Pronto llegaron a los últimos diez lugares y todavía ninguno de ellos había entrado. Ahora nos quedan ocho plazas. Apretando sus puños, Katara se sintió más preocupada a medida que se anunciaban número tras número. Otro par de estudiantes entró por la puerta y una vez más no era nadie de su clase. Esto es demasiado. ¿Cómo sabemos si aprobaron o no? Se quejó Katara. Escuché que solían tener una pantalla encendida para que viéramos competir a los demás, pero nos la apagaron. Kendo respondió mientras se acercaba. En una de las otras clases los escuché decir que tenía que ver con hacer trampa. Ayer tuvieron otra prueba donde algunos estudiantes adentro se comunicaron con sus compañeros y les dieron consejos. 5 puntos. 4. Katara golpeó su pie mientras el altavoz llamaba a cada estudiante que pasaba. Después de algunas llamadas más, la sirena fuerte sonó en la habitación y todos guardaron silencio cuando se hizo el anuncio final. Y eso es todo. Los 100 estudiantes que se han clasificado están dentro. Mierda. Esto es demasiado estresante. Kirishima gritó y golpeó su palma. ¿Por qué no pueden simplemente anunciar quién falleció ahora? Shoto miró a Katara sentada a su lado, acercándose y dándole palmaditas en el hombro. Estoy seguro de que estuvieron entre los últimos. Ida no es alguien que fracase. Tomando aliento, Katara asintió. Lo sé, sería mejor si realmente lo supiéramos. Alejando su mano, Shoto no pudo negar que sentía lo mismo. Tenía el mismo sentimiento de preocupación cuando no sabía si Katara había sido eliminada o no, y eso fue al principio. Ahora que se habían elegido los concursantes finales, era preocupante no saber qué pasó. Sin embargo, mientras miraba alrededor de la habitación nuevamente, sus pensamientos se volvieron amargos cuando se encontró con una mirada fulminante una vez más. Parecía que cada vez que él y Yoarasi se miraban, se sincronizaban perfectamente para mirarse a los ojos al instante. Era algo que empezaba a comer en Shoto cada vez más. Me ha estado mirando así todo el tiempo. ¿Cuál es su trato? Dijo Shoto internamente, pensando en lo que Katara le dijo antes. Odiaba a su padre por alguna razón y aparentemente también estaba descargando su frustración con él. Resoplando, se giró y se puso de pie con los demás, todos ellos cada vez más preocupados por el resultado de la prueba. Y entonces, seis rostros familiares cruzaron la puerta juntos. Tenya. Katara gritó de alivio cuando lo vio liderando el grupo, su sonrisa se extendía de oreja a oreja mientras corría hacia todos ellos. Me estaba preocupando cada vez más cuando no los vi a ninguno de ustedes. Disculpas Katara, pero Aoyama y Yo quedamos inmovilizados hasta que los demás vinieron en nuestra ayuda. Tenya se dio la vuelta y le hizo una profunda reverencia a Mina y los demás. Gracias por todo tu apoyo. Riéndose disimuladamente, Mina juntó las manos detrás de la cabeza. Deberíamos agradecerles a ustedes dos. El láser abdominal de Aoyama nos llevó a todos hacia ustedes. Fue la distracción perfecta para atrapar a todos los demás. Terminó trabajando para nuestro beneficio, agregó Tokoyami, las otras escuelas estaban todas enfocadas en la luz brillante de Aoyama que también fueron sorprendidas cuando llegamos. Diablos, sí. Tokoyami entró y les pateó el trasero a todos. Mina se rió, haciendo que el pájaro adolescente suspirara y sonriera. Fueron todos nosotros trabajando juntos los que nos permitieron pasar. Replicó Tokoyami. Fue nuestro espíritu de clase lo que nos unió a todos. Tenya anunció con un golpe. Hemos superado el desafío y lo hemos superado juntos. Bueno, estoy muy feliz de verlos pasar a todos. Katara respondió felizmente mientras miraba a todos los demás, viendo los guantes de Toru rebotando de emoción mientras hablaba con Uraraka, Aoyama recibiendo un golpe en la espalda de Tzu haciéndolos sonrojar. Y Mineta, bueno, podría estar mejor si no fuera por sus ojos inyectados en sangre y su cuerpo a punto de colapsar. ¿Él está bien? Creo que puede haber exagerado un poco su peculiaridad. Mina se encogió de hombros. ¿Ves si necesita ayuda? Oh, sí, Mineta jaleó entre pantalones, su rostro agotado todavía encontraba la capacidad de sonrojarse. Las manos mojadas de Kakatara frotando mi cuerpo. Solo he soñado cuando esto finalmente podría, creo que está bien. Katara siseó ante el comentario antes de darse la vuelta. Al menos esta parte de esto terminó, y todos hemos llegado hasta aquí. Ahora Y. Griega. Uh, sus palabras se quedaron en silencio cuando vio a Izuku y Momo caminando hacia ellos, notando el sudor goteando por su frente. ¿Estás bien? Momo respiró hondo y asintió. Está, está bien. Puede que haya, reaccionado un poco exageradamente con él sobre algo. ¿Un poco? Izuku frunció el ceño y la miró, haciéndola sonrojar de vergüenza. Pero está bien. Nosotros, no, lo siento. No debería haber asumido, atención finalistas. Ahora que están todos aquí, tienen diez minutos para recuperar a los que terminaron últimos. Pero mientras todos descansan, prepárense porque es hora de pasar al examen de licencia real. El fuerte anuncio en toda la sala cortó sus palabras en el momento perfecto para cortar la tensión, notando la gran pantalla a un lado encendiéndose de repente y mostrando la arena que todos acababan de abandonar. Katara junto con el resto de la clase se concentraron con curiosidad mientras el monitor sólo mostraba los edificios encuadrados, pero jadearon cuando varias explosiones sacudieron los rascacielos causando que se derrumbaran. ¿Lo que está sucediendo? ¿Es, es esto un ataque? Temya preguntó preocupada. Luego, sus ojos se abrieron cuando vio a una persona ensangrentada salir de entre los escombros. ¿Qué? Hay gente ahí fuera. Un gran desastre ha azotado la ciudad. Múltiples estructuras han resultado dañadas y han dejado a muchas víctimas atrapadas en el área. Tu trabajo es realizar operaciones de rescate y administrar ayuda a las víctimas, ya que los paramédicos no pueden llegar allí por algún tiempo. ¿Víctimas? Izuku miró más de cerca a la pantalla cuando notó que una de las personas en la pantalla de repente se secó la sangre en la frente antes de sentarse contra una pared. Esto es, es toda la prueba aquí. Las víctimas que rescatarás son parte de la comunidad Ayúdanos. Todos ellos tienen sus propias licencias y son expertos en situaciones de rescate. Todos ustedes serán calificados según cómo desempeñan sus deberes como héroes en el tiempo asignado. Límite. Aquellos que tengan la cantidad requerida de puntos al final pasarán. La mente de Momo inmediatamente comenzó a reconstruir todo cuando los intercomunicadores se apagaron y vio la situación desarrollarse frente a ellos. Tenemos que trabajar en un entorno peligroso para localizar a los supervivientes y ponerlos a salvo. Están haciendo que esto sea lo más real posible para nosotros. Aunque todavía estaba sorprendida por el giro de los acontecimientos, Katara asintió y chasqueó las muñecas. Si esto es lo que tenemos que hacer, entonces hagámoslo. Shoto permaneció en silencio mientras observaba la pantalla, viendo el humo que se elevaba desde los edificios destruidos. Vio que ahora se trataría de probar sus reacciones ante las emergencias, pensando en la situación del auto con Katara en Osu. Tendrían que estar tranquilos y saber qué le pasaba a la víctima y evaluar la situación que estaban atravesando. Luego notó a Yorashi caminando, su mente volviendo a lo que Katara le dijo antes. Estaba confundido acerca de lo que estaba pasando y quería resolverlo para aclarar las cosas. Katara miró cuando notó que Shoto se alejaba, sus ojos se abrieron ligeramente cuando lo vio caminar hacia el adolescente alto. Shoto, ¿qué estás haciendo? Ella preguntó preocupada. Quiero saber qué está pasando. Shoto respondió mientras continuaba, haciendo que Katara frunciera el ceño. No te preocupes por eso, podemos, solo necesito saber qué es lo que le molesta, dijo rápidamente mientras se acercaba a Yorashi, necesitando saber qué estaba pasando. Oye, eres de Shiketsu. Shoto se detuvo detrás del estudiante contrario y miró hacia arriba confundido. Mi amigo dijo que tienes algunas quejas conmigo. ¿Te he ofendido de alguna manera? El aire de repente se puso tenso cuando Yorashi se giró y miró a Shoto, su rostro normalmente feliz lleno de ira. Oh, lo siento. ¿Herí tus sentimientos o algo así? Siseo. ¿Me sorprende que hayas notado algo más que a ti mismo? Shoto fue tomado por sorpresa por la respuesta que recibió, no esperaba algo así. ¿Cuál es tu problema? No entiendo. Bueno, entiende esto, hijo del esfuerzo, Geruño Yorashi, las palabras hicieron que la respiración de Shoto se acelerara. No puedo evitar odiarlos a Andos. Oye, espetó Katara y se acercó a Shoto. Él no te hizo nada, entonces ¿por qué le hablas así? Yorashi miró fijamente a la maestra agua por un momento antes de fruncir el ceño una vez más. Entonces puede que lo veas de manera diferente a como lo veo yo. Miró hacia Shoto, específicamente su ojo azul izquierdo. Inmediatamente su mente volvió a los ojos de Endeavor, haciendo que su sangre hirviera una vez más. Puedo decir que algo ha cambiado un poco en ti desde la última vez que nos vimos, pero no todo. Aún tienes los ojos de tu padre. Esa declaración hizo que el corazón de Shoto diera un vuelco, sus propios recuerdos de su padre surgieron ante la mención de ello. Katara apretó los puños y se paró directamente frente al adolescente acusador. No se parece en nada a él. Si piensas eso, entonces no sabes nada sobre él. HMPH, refunfuñó Yorashi y se alejó de ellos, nadie cambia completamente. Incluso si lo intentan, siempre tienen esos demonios dentro de ellos. Tanto Katara como Shoto lo miraron mientras se alejaba, ambos confundidos en cuanto a que estaba tratando de llegar. Katara se giró para frotar su brazo, sintiendo su cuerpo temblar levemente por la frustración por lo que escuchó. No escuches lo que dice. Él no te conoce, Shoto. Tomando aire, Shoto se obligó a sentir y mirarla. Pasemos a esta prueba y terminemos con esto. Asintiendo con la cabeza, Katara lo empujó de regreso a su clase, esperando que esta prueba final les quitara el estrés de lo que sentían. Ni siquiera comprobaste si estaba demasiado herido para moverme. Puntos negativos. ¿Qué? Una chica de cabello azul jaleó cuando una de las personas que intentó ligar le gritó, retrocediendo sorprendida. Yo, solo pensé que habías, mi pierna quedó atrapada bajo los escombros. Podría haberse roto e ibas a levantarme sin comprobarlo. El hombre mayor la regañó, haciendo que la adolescente entrara en pánico y negar con la cabeza. Uh, oh, está bien, entonces. Entonces, probablemente debería ir y hablar con alguien más y, estás entrando en pánico por nada. Puntos negativos. ¿Qué? La niña gritó de miedo cuando escuchó eso nuevamente, su confusión y sus nervios se acumularon demasiado como para hacerla pensar. Cuidado, puedo con él. Exigió Katara mientras corría hacia el estresado adolescente. Arrodillándose, sonrió mientras miraba a la víctima fingida. Estamos aquí para ayudar. ¿Cómo se siente tu pierna? Se siente un poco raro. No puedo decir si está roto o no. Gritó el hombre falso mientras el maestro agua miraba su pierna. Si bien podía decir que obviamente no estaba roto, Katara asintió y dobló una gran esfera de agua. Probablemente sea demasiado arriesgado intentar hacerte caminar. Te sacaré de aquí. Luego se volvió hacia la chica en pánico detrás de ella. Vaya a la zona de seguridad y dígales que viene otra persona. Posible pierna rota. Uh, está bien. La chica rápidamente asintió y salió corriendo en la otra dirección, con Katara volviendo su atención a la víctima. Aquí vamos, agradable y fácil ahora. Dijo con calma mientras guiaba el agua alrededor del cuerpo del actor, envolviéndolo y levantándolo con cuidado del suelo. Vamos a sacarte de aquí. Cuando comenzó a correr por la zona destruida cargando al hombre, él no pudo evitar sonreír ante su acción. Mantener la calma y tomar la iniciativa cuando otro estudiante entraba en pánico. Esta chica tiene sensatez al lidiar con esto. Bien pensó para sí mismo mientras miraba el agua alrededor de su cuerpo. Buen control también con su peculiaridad. Hay agua a mi alrededor, pero no puedo sentir presión. Perfecto para no dañar las lesiones. Mientras que el examinador asumió que ella simplemente tenía buenos instintos, Katara simplemente actuó como siempre supo hacerlo. Para ella, saber que estas personas en realidad no estaban en problemas la hizo mucho más fácil. Había lidiado con muchas situaciones de personas que necesitaban ayuda, y esto ya no era más loco para ella. Miró a su alrededor mientras algunos de sus compañeros de clase iban a trabajar ellos mismos, moviendo escombros mientras encontraban a una persona tras otra que necesitaba ayuda para salir de los escombros. Realmente hicieron que esto pareciera real. Katara dijo en su cabeza. Cuando comenzó la prueba, ella ciertamente se sorprendió junto con sus amigos cuando se dieron cuenta de que las víctimas falsas eran quienes los calificaban, un supuesto niño que le gritaba a Izuku por no hacer preguntas importantes sobre su condición. Al darse cuenta de que tenían que actuar como si esto fuera real, Katara fue directo a ello y encontró a la siguiente persona que necesitaba ayuda, inmediatamente curando la lesión en la cabeza que tenían antes de ayudarlos a llegar al área de seguridad dirigida por algunos de los otros estudiantes que calificaron. Si bien al principio pareció extraño cuando se topó con algunos de los estudiantes que intentaron atacarlos en la última ronda, Katara lo dejó de lado sabiendo que era simplemente una competencia, con Yoshindo ofreciendo su ayuda para romper los escombros que atrapaban a alguien más. No pasó mucho tiempo antes de que ella se diera cuenta de que también se trataba de ahora, 6 minutos después de la prueba de licencia, estaba llevando a su tercera persona a un lugar seguro y vio las banderas blancas colocadas con muchos otros estudiantes brindando ayuda a los que ya estaban allí. Tengo otro aquí. Puede que tenga la pierna rota. Ponlo en el grupo de la izquierda. Podemos tratarlo en un momento. Una chica de la secundaria Shiketsu le dijo. Asintiendo, Katara guió el agua hacia abajo y dejó al hombre en el suelo, retirando el agua y devolviéndola a su cantimplora. Normalmente se habría ofrecido a sentarse y curarlos, pero sabiendo que no estaban heridos pensó en pasar a otros en la ciudad. Corriendo de regreso a la ciudad, vio a Shoto arrodillado junto a una pared derrumbada. Oye, ¿hay alguien ahí abajo? Hay dos niños que quedaron atrapados debajo. No puedo llegar a ellos sin arriesgarme a que el resto de los bloques caigan sobre ellos. Dijo mientras ella se acercaba. Inclinándose, Katara miró debajo de los escombros y vio dos figuras agazapadas debajo de la gran pared. Los niños, obviamente adultos vestidos como niños, tosían mientras pedían ayuda a gritos. Estamos atrapados. Ayúdanos. No se preocupen, los sacaremos de allí. Les dijo Katara mientras retrocedía, su mente tratando de encontrar una manera de sacarlos. Sabía que si no tenían cuidado si intentaban levantar esto, la pared podría romperse encima de ellos. La única manera de sacarlo a tiempo era congelarlo todo. Shoto, ¿puedes hacer una gran cantidad de hielo para que yo lo use? ¿Eh? ¿Para qué? Le preguntó a ella. Voy a usarlo para canalizar agua hacia el vacío. Tengo que conseguir suficiente para empujar la pared hacia arriba y darles espacio para salir. Tan pronto como suba, necesito que congeles todo, ¿de acuerdo? Al darse cuenta de lo que quería decir, Shoto asintió rápidamente y presionó su pie derecho hacia abajo, formando un bloque de hielo del tamaño de un automóvil. Agitando sus manos, Katara lo metió en agua y guió el chorro hacia el espacio donde estaban las dos víctimas. Más y más fluyó hasta llenar casi toda el área. Tomando aire, giró su mano derecha hacia arriba, obligando al agua a expandirse, la fuerza empujó contra los escombros y levantó la pared que se desmoronaba. Después de unos segundos ya había suficiente espacio para arrastrarse, justo cuando la fuerza comenzó a ejercer presión sobre el concreto. Shoto, ahora. Al deslizar su brazo en el agua, todo el hielo se congeló instantáneamente, junto con su hielo saliendo corriendo y cubriendo toda la piedra también. Resoplando, Katara se inclinó y sonrió a los dos que estaban debajo. Está bien, salgamos de aquí. Una de las víctimas miró a su alrededor y observó sorprendida la acción. Como la pared era parcialmente inestable, utilizaron un movimiento conjunto para levantar el cemento pero luego lo congelaron antes de que pudiera caer sobre nosotros. Esa es una estrategia útil, el hombre luego lo fulminó con la mirada mientras trepaba. Eso aún podría habernos caído encima si no hubieras reaccionado a tiempo con el congelamiento. Puntos negativos. Oh vamos. Katara levantó las manos molesta mientras Shoto fruncía el ceño. Al otro lado del sitio de pruebas, Bakugo, Kirishima y Kaminari caminan por el área mientras escuchan súplicas sobre una pequeña colina. Oye, tenemos gente aquí. Gritó Kirishima mientras corría hacia el terraplén. Tenemos dos personas ahí abajo, vamos. Mientras sube, Bakugo se burla al ver al par de civiles de mediana edad gritando agarrándose los brazos. ¿Qué les pasa? Gruñó. Ayuda. Nos caímos después de las explosiones de antes y mi brazo se siente raro. El hombre gritó y le apretó el brazo derecho. Ayúdanos. No sabemos dónde es seguro en la ciudad. La mujer se quejó mientras fingía llorar, agarrándose el hombro mientras lloraba. No se preocupen, los tenemos. Kaminari respondió mientras caminaba hacia ellos, pero se detuvo cuando Bakugo saltó hacia adelante y aterrizó frente a la pareja. Sin que él lo supiera, el usuario de la explosión tenía muchas más cosas que quería decir. Mientras Bakugo miraba a los dos que tenía delante, estaba casi listo para simplemente lanzarlos por el barranco en el que se encontraban y hacerlos daño. Para él ya era bastante estúpido hacer esta actuación falsa y fingir que estaban heridos, pero ahora tenía a dos personas llorando por nada. Su ojo tembló mientras miraba a los adultos confundidos, sus heridas eran sólo unos pocos rasguños falsos en sus camisas y cara. Sus piernas estaban completamente intactas, lo que significa que simplemente podrían haber salido solos. Estaba listo para decirles que se fueran y sacaran sus traseros de aquí, excepto por una sola voz en su cabeza. Tienes bastante lengua, y eso es algo que respeto de ti, Bakugo, la voz de Edgesot sonó en su interior, pensando en una de las últimas noches que pasó en su pasantía. Hablas lo que piensas y eso significa que eres honesto con tus pensamientos. Dicho esto, hay momentos en los que dices lo que quieres decir, pero también hay momentos en los que simplemente debes cerrar la boca y pasar a tu siguiente tarea apretando los dientes con rabia por guardarse sus palabras para sí mismo, Bakugo agarró al hombre por la camisa y lo jaló detrás de sí. Mueven sus traseros. Pueden caminar, así que muevan esos malditos pies y síganme. Uh, el hombre se quedó sin palabras mientras lo arrastraban colina arriba, inclinándose hacia la mujer a su lado mientras caminaban. Reconoció que son víctimas de baja prioridad y que podemos caminar sin que nos carguen. Él susurró. Tal vez, respondió ella encogiéndose de hombros confusa. No está siendo muy amigable al respecto, pero nos está guiando. ¿Tenemos puntos negativos por eso? No quiero hacerlo, mira esa cara, se quejó el hombre, quiero decir que técnicamente está haciendo lo correcto. Mientras los dos susurraban confundidos sobre qué hacer, la vena de la frente de Bakugo latía con frustración mientras tiraba de la camisa del hombre detrás de él. Maldita sea. Si tengo que rescatar a estos bastardos inútiles que podrían haber sacado sus culos de aquí, será mejor que consiga esa maldita licencia. Mientras ayudaba a los niños que ella y Shoto liberaron por el camino hacia la zona de seguridad, Katara notó que Izuku llegaba también con un niño en brazos. Mientras dejaba el suyo, notó que su amigo venía hacia él. Katara. ¿Tienes dos más? Sí, quedaron atrapados entre los escombros pero no están heridos. Revisé si había algo interno y están bien. Ella dijo y los llevó a la fila de check-in. ¿Alguna otra área que debamos verificar? Boom. Ambos se quedaron sin aliento cuando una gran explosión sacudió la arena cercana, al girarse para ver a docenas de hombres vestidos de negro corriendo a través de un agujero en la pared. ¿Qué está sucediendo? Katara preguntó confundida. No lo sé. Esto fue planeado. Replicó. Atención a todos. Los villanos han atacado su lugar de rescate. Su tarea ahora es reaccionar ante ellos y mantener a los civiles a salvo. Eso fue, Izuku escuchó el anuncio del intercomunicador y se dio cuenta de que esto también era parte de la prueba. Luego miró hacia un lado y sintió que se quedaba boquiabierto por lo que vio. ¿Kuke? Él está aquí. ¿Oms? Katara se giró y también se sorprendió, inmediatamente fijándose en la enorme figura en el centro. Reconoció la piel negra que cubría la cara y la espalda del héroe, la gran aleta dorsal que se elevaba sobre su gruesa cabeza de ballena. Ella también recordaba haberlo visto en camino esa noche, uno de los héroes que llegó al almacén contra All for One. El héroe número 10, Gangorca. Trajeron a uno de los 10 mejores héroes para que lo enfrentemos. Izuku sudaba mientras el corpulento héroe caminaba en su dirección, el héroe ballena más alto que el corpulento villano musculoso. ¿Qué están tratando de hacernos pasar ahora? De repente, los ojos de Katara se abrieron cuando el ejército de villanos que seguía al héroe ballena cargó directamente hacia el grupo de civiles. ¡Cuidado! Aquí vienen. Ella gritó y abrió sus guanteletes, soltando sus chorros de agua y lanzándolos hacia los primeros matones. Mientras ella les devolvía el golpe, varios de los otros levantaron sus armas y dispararon balas de pegamento de cemento al maestro agua. Levantando uno de sus chorros, bloqueó la ola de balas y giró su otro brazo, formando un escudo de agua mientras dos hombres más disparaban desde un costado. Katara ten cuidado. Izuku le advirtió cuando Shindo de repente corrió a su lado. ¿Oye, qué estás? Ayuda a los demás a evacuar a los civiles. Shindo gritó mientras corría hacia adelante. ¿Puedo ayudar a retenerlos? Katara giró su cuerpo y disparó varios picos de hielo inmovilizando a otro par de matones que corrían hacia adelante, gritando mientras se agachaba justo a tiempo para evitar el cemento que conectaba con su cabeza. Hay tantos de ellos, gruñó Katara cuando vio a otros 30 hombres atravesar la apertura de la arena y rodear a Orca, el hombre grande se quedó atrás mientras sus hombres iban primero. ¿Volver? ¿Eh? Katara se giró para ver a Shindo corriendo en su dirección, con las manos listas para golpear el suelo. Sabiendo exactamente lo que iba a hacer, rápidamente dejó caer el agua al suelo y patinó detrás del adolescente de cabello negro, sus manos golpeando el suelo desatando un poderoso terremoto que derribó a la primera ola de villanos. Ella se tambaleó un par de veces por la poderosa fuerza, pero solo pudo jadear cuando la amenaza principal pasó como si nada. Estar atento. Antes de que Shindo pudiera siquiera ver, Gan Orca estaba directamente frente a él a una velocidad cegadora. ¿Crees que algo así me detendrá? Orca gruñó mientras inclinaba su cabeza hacia adelante, desatando una poderosa explosión de sonar que atravesó el aire y chocó contra Shindo, el adolescente jadeó cuando sintió que su cuerpo se trababa por la inmensa fuerza que lo golpeaba. Incluso Katara, más atrás, jadeó al sentir la onda hipersónica perforar sus oídos, tapándolos con las manos mientras luchaba por detener el zumbido que sentía. Incluso su visión parecía borrosa por el ataque, tomándose un momento para darse cuenta de que ahora era la única en pie mientras Shindo estaba en el suelo. Entonces, ¿también tenemos aquí al alborotador de camino? Orca se rió al reconocer a Katara más atrás. Debes conocer los peligros de enfrentarte a un villano de frente. ¿Correrás en busca de ayuda o te levantarás y lucharás? Katara tragó el nudo en su garganta mientras abría su cantimplora, reuniendo toda el agua que tenía y la lanzó hacia el hombre. Para su temor, él ni siquiera intentó moverse, sino que desató una poderosa onda de sonar y borró su onda de agua en millones de gotas que salieron volando de su cuerpo. Ella agitó sus brazos rápidamente controlando la ahora espesa niebla que flotaba alrededor de su cuerpo, rodeándolo por detrás y envolviéndolo antes de apretar sus puños y congelarlo instantáneamente. En unos segundos, el hielo descendió por la aleta dorsal y pronto lo envolvió a todo él en una gruesa capa de hielo. Desafortunadamente, ella ni siquiera tuvo tiempo de bajar los brazos antes de que él simplemente flexionara sus músculos y saliera del hielo. Por favor, ¿crees que el hielo le hace algo a una horca? El héroe se rió entre dientes y hizo crujir sus garas. Mi especie prospera en el frío. Alguien en la escuela debería haberlo recordado. Katara gritó cuando el hombre con cabeza de ballena se lanzó hacia ella, su puño se estrelló contra el suelo donde ella acababa de rodar después de romper la piedra. Es tan rápido. Gritó mientras rápidamente recogía su agua, sorprendida al ver que él ya había destruido casi la mitad con sus ataques. Luego notó que estaba rodeada por todos lados por sus hombres, todas con sus armas apuntando directamente hacia ella. Valiente de tu parte al tratar de detenernos para que los demás escapen, pero ahora te has dejado expuesto al ataque. Ganorca la regañó, observando como formaba un anillo de agua alrededor de su cuerpo. Y ahora tus amigos tendrán que enfrentarme. Apretando los dientes, Katara formó su defensa pulpo mientras sus hombres comenzaron a dispararle con sus armas, bloqueando los disparos entrantes con sus tentáculos. Con tantos ahora y sin suficiente agua, miró en vano mientras el héroe superior comenzaba a marchar hacia los civiles que huían. No. No, aplastar. Izuku salió disparado por el aire con su pierna balanceándose, derribando a varios de los hombres que rodeaban a Katara, levantándose y pateando a otro hacia el grupo de carga. Katara, vete. Al ver su oportunidad, Katara rápidamente disparó algunos de sus tentáculos de agua, agarrando a dos de los hombres y congelándolos en su lugar antes de patinar por el suelo a través de la abertura que Izuku hizo para ella. Gracias por eso. ¿Pero qué vamos a hacer con él? Gritó, mirando al héroe ballena. Mientras lo mantengamos alejado de los demás mientras escapan, eso es lo importante. Respondió y pateó desde el suelo hacia el profesional, cargando su pierna y lanzándola hacia adelante. Aplastar. El fuerte crujido de la pierna de Izuku al chocar con las manos bloqueadoras de Ganorca resonó en el área y el impacto envió una pequeña ola de aire hacia afuera. Sin embargo, el usuario de todo se quedó sin aliento en estado de shock cuando el polvo se disipó, al ver que su aplastamiento del 10% apenas movió al héroe profesional más de un pie hacia atrás. Tienes fuerza, pero no suficiente peso detrás, la mano con garras de Ganorca agarró la pierna de Izuku y lo levantó por encima de su cabeza. Tienes mucho que aprender antes de lanzarte a pelear. Midoriya. Katara gritó mientras lo veía arrojado por el aire como un muñeco de trapo, sacando agua y atrapándolo por la cintura y tirándolo al suelo de manera segura. ¿Estás bien? Tenemos que hacer algo con él. Izuku resopló cuando el agua se retiró de su cuerpo. Si no podemos detenerlos, los demás no tendrán ninguna posibilidad de impedir que llegue a los civiles. Como si su llamada fuera respondida, una ráfaga de hielo cargó directamente hacia el héroe profesional, lo que obligó a Ganorca a desatar su ataque de sonar, rompiendo el hielo entrante. Sabiendo exactamente quién pudo haber creado eso, Katara sonrió mientras se giraba para ver a Shoto parado allí, con el rostro lleno de preocupación. Shoto. Vi la explosión desde donde estábamos antes. ¿Están ambos bien? Gritó mientras detenía su ataque. Estamos bien. Pero tienes que evitar que alcance a los demás. Al girarse para ver a los estudiantes y miembros civiles que huían, Shoto asintió para sí mismo y extendió su mano derecha hacia el suelo. Inmediatamente formó una enorme pared de hielo que bloqueaba el acceso a los demás y mantenía a los villanos entrantes aquí. Luego se giró y vio a Ganorca mirando en su dirección. Nunca esperé ver a alguien así frente a nosotros. Dijo mientras preparaba su mano derecha una vez más. Katara suspiró aliviada al ver que uno de sus problemas se resolvió rápidamente, ahora volteando para ver a Shindo todavía en el suelo sin moverse. Necesito llegar hasta él, necesita ayuda. Le gritó a Izuku mientras corría hacia adelante, envolviendo sus hombros en agua. Te cuidaré la espalda. Declaró Izuku, activando su capota completa y lanzándose a través del área derribando a más atacantes. Patinando junto a algunos de los posibles atacantes, Katara alcanzó a Shindo y se dejó caer a su lado, viendo que sus ojos estaban abiertos pero completamente desenfocados. Es como si estuviera en estado de coma, dijo con incredulidad, sin esperar que el héroe lastimara a uno de los examinados de esta manera. Reuniendo agua con sus manos, las llevó a los lados de su cabeza y comenzó a sanar su mente, sintiendo sus habilidades motoras completamente destrozadas por el golpe que recibió. Después de unos momentos, lo escuchó gemir, seguido de sus manos moviéndose a los costados. Ugg, refunfuñó mientras sus ojos se centraban en ella encima de él. ¿Qué demonios, estás bien? Ella preguntó mientras él se sentaba lentamente, estabas bastante mal allí. Estoy bien ahora, gimió y se agarró un lado de la cabeza mientras resoplaba dentro y fuera. Soporto que mi peculiaridad me desconcierte, pero esa fue grande. De repente, el viento alrededor de ambos se levantó, los ojos de Shindo intentaron concentrarse en el cambio. ¿Qué está pasando ahora? Katara también lo notó, levantando la vista para sentir sus ojos muy abiertos con incredulidad de quién era, y lo que estaba haciendo. Eso, parece, parece, flotando en el aire sobre el área estaba Yorashi, el viento circulaba a su alrededor como un tornado mientras empujaba su mano hacia abajo, azotando el área y eliminando más gruñidos entrantes. Sin embargo, Katara miró fijamente al adolescente en el cielo, el aire que fluía dando vueltas alrededor de su cuerpo recordándole su pasado, haciéndola perder todo sentido por un momento antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Respiró varias veces mientras sacudía la cabeza, mirando hacia atrás una vez más y dándose cuenta de dónde estaba antes de notar el siguiente problema. Tanto Yorashi como Shoto se miraban fijamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Tratando de lucirte por tu cuenta. Yorashi gruñó desde arriba, haciendo que Shoto frunciera el ceño y mirara hacia adelante. Estoy aquí ayudando a mis amigos. Podemos encargarnos de este tipo. Deberías ir y ayudar con las evacuaciones. Mientras Shoto simplemente intentaba evitar el conflicto, Yorashi lo tomó como una orden de alguien que pensaba que era mejor que él, lo que solo hizo que le hirviera la sangre. ¿Estás tratando de quedar bien? Solo porque tu padre es el número uno, no creas que eres mejor que los demás. Ahí estaba nuevamente esa comparación que enfureció a Shoto. ¿Cuál es tu problema al compararme con él? Pisoteó el suelo una vez más, desatando una gran pared de hielo justo hacia el profesional, solo para verlo romperse en pedazos por otra onda de sonar. Siseando, su mano izquierda se encendió al ver que el hielo no tenía ningún efecto en él. Ambos parecen ansiosos por pelear. Veamos si eso es bueno o malo para ustedes ahora. Gan Orca se burló de ellos, haciendo que ambos desataran sus ataques directamente hacia él, solo para su sorpresa cuando ninguno de los dos lo golpeó. Las llamas de Shoto y el viento de Yorashi mezclados enviaron ambos ataques a toda velocidad en direcciones aleatorias. Oye, usaste tus llamas a propósito para arruinar mi ataque. Yorashi lo acusó. El calor hace que se levante el viento. Tuve que usar mis llamas contra él. Tu viento es lo que me arruinó, gruñó Shoto. Solo ve y ayuda a los demás y déjame manejar esto y mantenerme fuera de mi camino. La vena de la frente de Yorashi palpitó con furia cuando escuchó esas últimas cinco palabras, recordando haberlas escuchado la última vez también. Realmente no has cambiado en absoluto, por lo que veo, hijo de Endeavor. Apretando el puño con rabia ante la declaración nuevamente, Shoto miró al usuario del viento en el cielo, ¿cuál diablos es tu problema y yo? Mi viejo no tiene nada que ver con esto. Shoto, olvídalo, gritó Katara mientras ayudaba a Shindo a levantarse, y luego miró a Yorashi. Ambos cállense y, oh, ¿crees que solo porque hiciste un par de amigos eres diferente de Endeavor? Espetó Yorashi, ignorando completamente a Katara. No eres más que una copia de él. Apretando los dientes, la mente de Shoto se inundó con imágenes de su padre una vez más, viendo a ese hombre del que había intentado distanciarse. Luego vio imágenes de los rostros aterrorizados de sus hermanos y de su madre llorando, todo debido a él, los pensamientos hicieron que su corazón doliera de ira y rabia. Te lo dije, no me parezco en nada a ese bastardo, esto es ridículo, en medio de una batalla y ustedes dos están peleando como una pareja casada. Ganorca gruñó de frustración, ya que estaba tan confundido por el acto que olvidó su papel por un momento. Golpeó el suelo con el puño y recogió una gran roca. Tienes mucho más que crecer antes de enfrentarte a un verdadero villano. Yorashi gritó mientras volaba por el cielo esquivando la gran roca, desatando su viento huracanado contra el héroe una vez más, solo para que las llamas calientes de Shoto redirigirán su ataque. Maldita sea. Estás en el camino otra vez. Tu viento está arruinando mi fuego. Shoto siseó enojado, sin poder mantener la calma ya que ahora no podía sacar a su padre de su cabeza. Sal de aquí y deja de arruinar mis ataques. Katara se sentó incrédula ante lo que estaba viendo. Shoto estaba más que nervioso ahora, y no por no poder lograr lo que estaba intentando. No, estaba enojado internamente, lo que fuera que Yorashi estuviera haciéndolo enfurecía y lo desconcentraba. Shoto, por favor detente. Tenemos que concentrarnos en esto ahora. Puedes lidiar con él más tarde. Gritó mientras disparaba su látigo de agua, rodeando el brazo de Ganorca y tirando de él hacia atrás, solo para que él atravesara su agua como si nada. De hecho, él ni siquiera la estaba mirando cuando ella intentó eso, manteniendo su atención en los adolescentes que discutían, sus objetivos más fáciles. Shoto. La voz de Katara sí llegó a sus oídos, pero la mente de Shoto estaba demasiado confusa para pensar correctamente. Había intentado con todas sus fuerzas cambiar, ser su propia persona y diferente del hombre horrible que lo creó. Había pensado que había superado su frustración, pero ahora toda su vida regresaba a su interior, listo para disparar otra columna de fuego hacia Ganorca. No soy mi maldito padre. Yo Yorashi normalmente podía escuchar a una persona a pesar de su personalidad hiperactiva. Pero ahora mismo, todo lo que podía ver era rojo. Recordó haber crecido pensando que todo héroe tenía que mostrar agallas y emoción. Llegó el día en que vio a Endeavor derrotar a una pandilla de villanos, tan feliz de correr y conseguir el autógrafo del héroe de la llama, solo para que el hombre le golpeara la mano. Fuera de mi camino. Esas fueron las palabras que Yorashi escuchó de la boca de Endeavor, el joven aterrorizado por la mirada de pura rabia detrás de los ojos del hombre. Pero a pesar de eso, sabía que no todas las personas eran así, tan listas para postularse para el agua cuando llegara el momento. Terminó probando contra Shoto, y aunque sabía que era el hijo de Endeavor, le dio el beneficio de la duda y trató de ser amigable con él. Solo para que Shoto lo ignorara por completo. Solo cállate. No intenté competir contra ti, solo estoy pasando esta maldita prueba. Solo mantente fuera de mi camino. Más que las duras palabras que escuchó, Yorashi se sorprendió por la mirada de ira que llenó la mirada de Shoto. Exactamente la misma mirada de ira y rabia que controlaba a su padre. Se negó a ir a una escuela con alguien tan frío y odioso, disgustado por los Todoroki y sus ojos llenos de odio. Su temperamento inconscientemente hizo que su peculiaridad se hiciera más fuerte mientras flotaba allí. Las llamas envolvieron al gran héroe ballena, pero el viento cercano de Yorashi hacía difícil controlarlo y permanecer en el lugar. De repente, una ráfaga más fuerte alejó la corriente de su objetivo, los ojos de ambos chicos se abrieron como platos cuando las llamas se dirigieron directamente hacia Katara y Shindo. Katara. Oye, cuidado. Yorashi gritó preocupado. Katara levantó sus brazos doblando el agua alrededor de ella y Shindo, congelándola justo a tiempo cuando las llamas pasaban junto a ellos. De hecho, no estaba preocupada por las llamas en términos de su seguridad, no. Katara sentía algo muy diferente a eso mientras quitaba la barrera de hielo una vez que las llamas se calmaron. Estaba enojada. ¿Qué diablos les pasa a ustedes dos? Ella gritó de ira, lista para dispararles agua a ambos por su estupidez. Todo es culpa del hijo de Endeavor. Gritó Yorashi. Katara, sabes que no estaba tratando de... cállate. Andos. Ella estalló, incluso sus sentimientos por Shoto fallaron al querer que ella simplemente lo mantuviera bajo el agua por algún tiempo para aclarar su cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera, la mancha negra que corría hacia Shoto hizo que sus ojos se abrieran como platos. Estar atento. Antes de que pudiera siquiera registrar su movimiento, Shoto jadeó cuando la poderosa garra de Ganyorka agarró su garganta y lo levantó del suelo. Es muy decepcionante ver que las emociones toman el control en el campo de batalla, gruñó y giró la cabeza hacia el cielo. Os habéis costado la victoria. Las ondas del sonar se dispararon por el aire y golpearon a Yorashi y como una locomotora, el adolescente gritó mientras su cuerpo se congelaba por el ataque y colapsaba en el suelo. Ganyorka luego dirigió su atención al Shoto que luchaba en su agarre. Cosechas lo que siembras. Shoto ni siquiera podía respirar cuando la onda del sonar a quemarropa sacudió todo su núcleo, bloqueando cada músculo en su lugar mientras sus ojos casi se pusieron blancos en shock. Shoto. Katara gritó mientras lo veía caer al suelo, su cuerpo rígido como una tabla debajo del hombre de aspecto villano. No, esto es malo. Izuku gritó al ver lo que acababa de suceder, esquivando más disparos de cemento que se dirigían hacia él. Miró y vio a casi 50 secuaces alrededor, demasiados para eliminarlos solo. Esto es realmente malo. Maldita sea, esos idiotas. Shindo gruñó y golpeó sus manos contra el suelo, la poderosa onda de choque salió corriendo y destrozó la tierra a su alrededor y lanzó a las docenas de secuaces al aire. Mientras todos luchaban, Ganyorka usó el terreno destruido a su favor, recogiendo un trozo de tierra rota y lanzándolo hacia ellos. Aplastar. Izuku salió volando por el aire, rompiendo la roca y aterrizando frente a Katara y Shindo. Yo no puedo mantener alejados a todos los secuaces. Hay demasiados. Bueno, estamos atrapados con este tipo. Shindo gruñó mientras Ganyorka los miraba fijamente, viendo que eran los únicos que quedaban para enfrentarlo ahora. No, Katara apretó los puños y dio un paso adelante, enojada por lo que se había metido Shoto, pero más furiosa al verlo en el suelo de esa manera. Puedo mantenerlo ocupado por ahora. Solo mantén a esos tipos alejados de mí. ¿Qué? No puedes enfrentarte a él solo. Tu peculiaridad no funciona bien contra él. Izuku le advirtió. Es la única oportunidad que tenemos. Quédate atrás. Exigió, viendo un asentimiento vacilante de ambos chicos mientras se dirigían hacia el ejército detrás. Respirando profundamente y concentrándose ahora en la gran pared de hielo detrás de Ganyorka. Usando toda su energía, sudó mientras movía la mitad de la pared de hielo de 10 metros de altura hacia el agua, la gran oleada de agua corrió por el suelo y barrió a todos los minions en esa dirección. Mientras el agua pasaba junto a Ganyorka, él levantó una ceja sorprendido por su elección. ¿Agua? Niña, ¿no has aprendido lo que soy? Preguntó sarcásticamente. Observó como el agua arrastraba a Shoto y Yorashi hacia un lado, eligiendo dejarlos para que se concentraran en la chica que tenía delante. Sé lo que eres, pero sé que debe haber límites a lo que incluso tú puedes hacer. Gritó mientras se levantaba sobre una estela, corriendo hacia un lado mientras agitaba sus brazos recogiendo el agua a su alrededor creando un charco de agua que envolvía al héroe ballena. Ella sabía que él era un usuario del estilo animal, e incluso los animales pueden luchar en condiciones difíciles. Si creaba una corriente demasiado fuerte para simplemente nadar, posiblemente podría cansarlo y mantenerlo a raya hasta que se acabara el tiempo en cualquier momento. Lo que no esperaba era que la aleta dorsal atravesara a la superficie a su lado instantáneamente. ¿Qué? Gritó en estado de shock cuando atravesó la superficie detrás de ella tan rápido que ni siquiera podía sentirlo correr a través del agua. Cualquier cosa por la que pueda nadar una ballena, yo puedo nadar incluso más rápido. ¿Creías que Nidon era fuerte en tierra? No es nada comparado con mí en el agua. Van Orka le advirtió. Este es mi dominio. Katara rápidamente se deslizó por la superficie alejándose de él, mirando hacia atrás mientras él se sumergía nuevamente en el agua tras ella. Cortó el agua como una bala, sus corrientes agitadas debajo no hicieron nada para frenarlo en lo más mínimo. Incluso cuando ella congeló el agua mientras volaba por la cima, él rompió el hielo con la cabeza como si no fuera nada. Si bien sabía que él podría haber sido un poco más rápido en el agua, nunca esperó que fuera así. Es más rápido que cualquier animal. Ella gritó de frustración mientras giraba hacia atrás y se cruzaba de brazos, creando una aplastante masa de agua que se forzaba en el centro donde él estaba actualmente. Lo retuvo solo por una fracción de segundo antes de que una poderosa onda de sonar estallara hacia afuera. De hecho, el agua le permitió viajar más rápido y más fuerte que en el aire. La fuerza rompió el agua con tal fuerza que hizo perder el equilibrio a Katara, teniendo que contenerse antes de mirar y gritar, golpeando sus manos en el agua congelándola hacia afuera, el hielo veloz corrió a través del agua, congelando a Ganorca en su lugar hasta que cubrió toda la piscina de agua. Después de un momento, un estruendo agudo explotó desde el héroe ballena, su onda sónica rompió la prisión de hielo y arrojó a Katara hacia atrás. Jadeó mientras volvía a subir, sorprendida al ver a Ganorca parado allí, luciendo tan descansado como cuando entró. Debo decir que la mayoría de los otros héroes pueden tener un desafío contigo. Sin embargo, los enfrentamientos peculiares pueden ganar o perder cualquier cosa. Pelear. Y el mío triunfa sobre el tuyo. Explicó casualmente. Entonces qué tal esto. Las brillantes llamas atravesaron el claro envolviendo al héroe ballena, el intenso calor hizo que los pulmones de Katara ardieran. ¿Qué? Ella jadeó en shock, volteándose para ver el fuego saliendo del cuerpo inmóvil de Shoto. Shoto. Ella gritó sorprendida, su rostro lleno de dolor y frustración mientras yacía boca abajo en el suelo. Lo que la desconcertó fue la dirección de donde venía el fuego, verlos azotar en un patrón amplio a través del claro y arremolinarse en el vórtice alrededor del héroe ballena. Sabía que ni siquiera él tenía tanto control, antes de darse cuenta de que no estaba haciendo eso. El viento arremolinado que soplaba desde la forma inmóvil de Yoarashi fue la respuesta, ambos adolescentes congelados en su lugar pero usando sus poderes para crear el tornado de llamas. El calor se hizo más intenso con cada segundo que pasaba, teniendo que dar un paso atrás para cubrirse la cara. Lo lamento, Katara escuchó la débil palabra desde un lado, abriendo los ojos para ver a Shoto mirándola directamente desde su lugar. Incluso desde donde estaba, Katara podía ver el dolor en su rostro por su error, sabiendo que no era por la parálisis que estaba experimentando. Disparo, lo, siento haber cometido un error. Casi te lastimo otra vez, geluñó, mientras el sudor le corría por la cara por la tensión. Me equivoqué, pero déjame ayudarte ahora. El fuego se expandió aún más, elevándose hacia el cielo cuando Ganorca quedó atrapado en el centro. No está mal, usar las llamas y el viento juntos es bueno, se rió entre dientes mientras los miraba a través de las llamas, sacando una botella de agua de su chaqueta y vertiéndola sobre su cabeza. Muchos se rendirían ante esto, pero ¿qué pasa cuando un villano no lo hace? De repente, el fuego explotó desde el centro y su onda de sonar arasó el tornado al instante. Su boca llena de dientes se abrió con emoción y enojo mientras el agua chisporroteaba de su piel grasa. Vamos, muéstrame lo que estás dispuesto a hacer. En ese momento, la fuerte alarma sonó en la arena, haciendo que todos se congelaran en su lugar. Katara miró confundida hacia la repentina campana antes de que los parlantes volvieran a sonar. Ese es el final de la prueba. Todos, eso concluye el examen de licencia. Jadeando, Katara dejó caer las manos sobre las rodillas mientras respiraba profundamente varias veces, dándose cuenta de lo largos que fueron esos últimos minutos para ella. Luego abrió los ojos y miró hacia Shoto que aún estaba en el suelo. Corriendo hacia él, se arrodilló en el suelo y le puso una mano en el hombro. Lo logramos. Ya hemos terminado. Intentó decir algo positivo, tratando de superar lo que pasó antes. Shoto sin embargo no respondió, simplemente apoyó su rostro contra el suelo avergonzado por lo que había sucedido. Durante los siguientes 30 minutos, todos los examinados fueron a los vestuarios para volver a ponerse sus uniformes escolares y recibir tratamiento por cualquier lesión que les quedara. Mientras muchos charlaban emocionados por haber terminado la prueba, muchos se sentaban en silencio y se preocupaban por los resultados de la prueba. Con lo estrictos que eran al llegar al examen, muchos temían que la parte de la licencia en sí fuera igual de difícil. Mientras todos se reunían en la arena una vez más para ver los resultados, Katara permaneció en silencio casi todo el tiempo. Algunas veces los demás le preguntaron qué pasó al final, pero ella estaba demasiado nerviosa con los eventos que tuvieron lugar entre Shoto y Yorashi. Vio una expresión en el rostro de Shoto que no había visto desde antes del festival, una mirada de dolor y enojo que realmente la hizo preocuparse por él. Lo vio entre sus compañeros de clase que ya se habían reunido, y ninguno de los dos había hablado desde que lo llevaron al médico. Si bien estaba feliz de verlo despierto, ahora estaba más preocupada por su bienestar, seguramente hablaría con él más tarde esta noche a solas. Muy bien niños, ahora que terminamos, aquí están los resultados, explicó Yokumiru desde su asiento en el podio. Aquí está en la lista de aquellos que terminaron con puntos suficientes para aprobar el examen. Si su nombre aparece aquí, recibirá su licencia hoy. La gran pantalla se iluminó con decenas y decenas de nombres. Inmediatamente, la gente comenzó a aplaudir cuando vieron que habían pasado, y la cantidad de aplausos crecía con cada segundo. ¡Wow! ¡Oh, sí, lo logramos! Mina silbó de alegría. ¿Diablos, sí? ¡Míralo! Cero suspiró cuando vio su nombre. Nunca tuve ninguna duda. Mineta se rió entre dientes mientras le rozaba el hombro. ¿Diablos, sí, amigo? ¡Lo logramos! Kirishima se rió mientras pasaba un brazo sobre el hombro de Bakugo, el rubio ceniza permanecía en silencio mientras leía los nombres B, tomando aire cuando vio cierto nombre. Katsuki Bakugo. Aunque normalmente habría aplaudido, no pudo evitar rechinar los dientes, meter las manos en los bolsillos y mirar hacia otro lado. Prueba estúpida. Debería haber estado allí luchando contra esos malditos villanos. Katara, lo logramos. Hemos superado esto. Anunció Tenya con alegría al ver su nombre, dándole palmaditas en el hombro a Katara mientras encontraba el lugar que estaba buscando. Kairi Katara. Suspirando, Katara se sintió mucho mejor al ver su nombre allí, dándose cuenta de que finalmente tenía su licencia para ayudar cuando quisiera. De hecho, estuve un poco asustado por un momento. Ella se rió entre dientes y le dio un abrazo a la vertiginosa Tenya y luego se giró para compartir su entusiasmo con Shoto, pero la expresión de su rostro no era de felicidad. Fue, decepción. Se giró y volvió a mirar la pantalla y se dio cuenta de lo que estaba mal, sintiendo que se le daba un vuelco el estómago al verlo. Todos los de la clase 1, habían aprobado el examen de licencia. Todos excepto Shoto. Capítulo 58. Secretos. Texto del capítulo. El resto del día pasó bastante rápido para Katara y el resto de su clase. Después de obtener sus licencias, regresaron al autobús y regresaron a la UA. Ahora estaba en su habitación, recién cambiada y se puso ropa más cómoda mientras se giraba y se sentaba en su cama. Se miró fijamente en el espejo por un momento antes de buscar en su bolsillo, sacar la tarjeta que le dieron después de la prueba, sus ojos fijos en el plástico y ver su foto en el frente. Era lo que finalmente necesitaba para ir y ayudar a la gente, sin que estas reglas la mantuvieran fuera del camino. Ella realmente estaba emocionada de tener esto ahora. Pero ella todavía se sentía mal. Al saber que alguien en la clase que no obtuvo su licencia, nunca esperó que fuera Shoto. Toda la situación realmente la confundió, especialmente la situación con Yuarashi. El adolescente rival también había fallado la prueba, ambas acciones costaron demasiados puntos para ser consideradas aprobadas. Para su sorpresa, el usuario del viento se disculpó profundamente después de la prueba, culpando a su propio egoísmo por lo que había sucedido y no debería haber dejado que sus sentimientos le costaran sus oportunidades. De hecho, Shoto no parecía enojado con Yuarashi y se echaba parte de la culpa a sí mismo. Afortunadamente, la instalación anunció que aquellos entre los 100 últimos que reprobaron podrían tomar una clase especial para obtener sus licencias en unos meses. Si bien es una buena noticia, Shoto permaneció bastante callado todo el tiempo. Demasiado callado, incluso para él mismo últimamente. Desde que abandonaron el campo de pruebas, ella había intentado hablar con él para intentar hacerlo sentir mejor, pero él quería pensar para sí mismo en ese momento. Durante todo el camino de regreso, miró por la ventanilla del autobús, aparentemente desenfocado y sin querer entablar una conversación. Incluso tan pronto como el autobús llegó a la escuela, la dejó y subió solo a su habitación para intentar aclarar sus ideas. Después de limpiarse y salir con algunas de las chicas, intentó llamar a su teléfono solo para llegar a su correo de voz. Ahora, habían pasado cerca de tres horas desde que regresaron y ella todavía no había sabido nada de él. Frunciendo el ceño, se levantó de la cama y abrió la puerta, caminando hacia el pasillo lista para ir a buscar algunas respuestas de él. Tenía que saber qué le había sucedido durante la prueba y estaba decidida a obtener respuestas. ¿Qué te pasó hoy? Ella refunfuñó mientras presionaba el botón del ascensor, respirando profundamente cuando la puerta se abrió frente a ella. Para su sorpresa, la puerta se abrió y Mina estaba parada allí con una gran sonrisa en su rostro. Oye, ¿qué pasa? Me preguntaba a dónde fuiste antes, se rió la chica rosa mientras tomaba un sorbo de su refresco. Solo voy a ver una película para algunos de nosotros. ¿Vienes? Estoy bien gracias. Katara agitó su mano, yo, solo voy a hablar con Shoto. La sonrisa de Mina se desvaneció al ver la expresión del rostro de Katara, suspirando y poniendo una mano en su cadera. Oh, ¿aún no has hablado mucho?